Con toda la humildad del mundo, aportar mi experiencia personal y parte de mi vida y el comienzo de Únicos y cómo ha evolucionado, porque yo en el fondo tuve que reinventarme, yo tuve que cambiar muy rápido. Yo era ingeniero de profesión y me quedé en el paro con 30, 31 años. Pensé que era una crisis total y de hecho lo fue en su momento. Y sin embargo empecé a trabajar otra vez en la misma academia en la que había trabajado, descubrí allí mi verdadera vocación. Y mira, siete años después, como veía que no llegaba a los chavales, pues me tuve que inventar lo de grabar vídeos en YouTube. Y todos esos cambios y mi humilde experiencia en ese sentido, pues es lo que contaré aproximadamente.